Hoy les tengo una gran historia de motivación que estoy seguro más de una persona se va a sentir identificada al máximo Les presento a Flor de María, ella tiene 29 años, estudia medicina y como estudiante de medicina se fue dando cuenta a lo largo de su carrera universitaria que debía mejorar sus hábitos alimenticios Siempre paraba de mal humor, tanto con mis amigos, tanto con mi familia, entonces siempre Ay estoy ocupada, ay no tengo tiempo, ay entonces siempre buscaba esas excusas, porque antes no tenía el control de mi vida Flor tenía diferentes inconvenientes por estar subida de peso, ya sea en su vida diaria, al salir de compras y probarse ropa que al final no le quedaba Así como cuando intentaba subir los 5 pisos de su universidad y terminaba totalmente agotada Y muchas situaciones más que la pusieron a prueba, pero decidió decir ya basta Yo me miraba en el espejo y decía esto soy yo, porque ahora tomo las cosas con calma, voy despacio, no me apresuro a las cosas Y así es la vida, en muchos casos nos tienen que suceder situaciones difíciles que nos hagan sufrir o hacer sentir mal Para poder entender que estamos haciendo mal con nuestra vida y poder emprender un mejor camino Es una manera de aprender, el detalle está en que podamos salir de ese hoyo y no quedarnos allí En ese camino de tantas opciones para mejorar su estilo de vida encontró Asesorial Trainer Donde en un inicio llegó con cierto miedo, porque obviamente era algo nuevo Sin saber que al fin lograría ese gran objetivo que por salud y amor propio se había propuesto alcanzar Nunca en mi vida había sentido esa emoción, nunca, nunca Llegué a casa, me miré, me puse de nuevo el pantalón, me miré en el espejo y dije Wow, ¿qué es esto? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Me miré por arriba, por abajo, de espalda, dije ¿Soy yo? No lo puedo creer Flor se decidió a ser físicamente fuerte y mentalmente indestructible Gracias a la rutina de entrenamientos que siguió paso a paso en Trainer Dándolo todo de sí para mejorar consigo misma, también asistir a las charlas motivacionales Y construir de su mente un imperio para ser indestructible como ella misma lo dice Lo cree y lo logró Nada es imposible, todo se puede lograr, todo, absolutamente todo, 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 todo Si yo lo estoy logrando y como otras chicas también de la asesoría lo han logrado y lo están logrando Yo creo que todos podemos hacerlo, si es que nosotros nos lo proponemos Flor lo entendió muy bien, quien ahora lleva una excelente relación con sus comidas Gracias al conteo de macronutrientes aprendido en la asesoría Trainer Flor es un gran ejemplo de que si quieres lograr llevar una vida fitness desde casa Lo puedes hacer, ella entrena desde la comodidad de su casa Moviendo algunas cosas e implementando parte de su casa en un mini gimnasio Para realizar sus entrenamientos de manera eficiente El cardio es uno de sus ejercicios preferidos Específicamente el saltar soga ¿Ves que todos podemos encontrar hacer el ejercicio que nos guste? Al igual que Flor, tú también puedes tener tu gran historia de éxito y motivación Ingresa al link que se encuentra en la descripción de este video o en el primer comentario Y en Trainer trabajaremos en equipo junto a ti para construir tu mejor versión Disfrutando el proceso Nos vemos dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!